Buscando respuestas que nunca encontraré Palabras sin sentido en vuestra boca escucharé Entregado al evangelio de la contradicción En sus manos manchadas nuestra redención ¿Queréis borrar de nuestra mente la realidad? Ocultad a nuestros ojos con oscuridad Esperando la llegada del apocalipsis Un sacrificio por el perdón de tus pecados Victima ignorante de una vida batia Necesis constante de una digna justicia ¿Queréis borrar de nuestra mente la realidad? Ocultad a nuestros ojos con oscuridad Fe, pañada y sangre Vida eterna salvación Fe, pañada y sangre Fe, pañada y sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!